Estamos muy felices de recibirlos aquí en Negocios en tu Mundo con mi compañera de sed, Vianes Monsalve. Juan Carlos, para esta ocasión, estos son los temas que tendré. Cuando me preguntas qué es una tasa de interés, pues a veces las personas dicen, pero bueno, ¿qué viene siendo una tasa de interés? Pues realmente si lo denominamos como algo, podemos decir que es un porcentaje, un porcentaje de algo. Es un reconocimiento, es una cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido. Un banco de alimentos es una entidad que lucha contra el hambre y el desperdicio de alimentos. En Colombia tenemos 24 bancos de alimentos, que nuestro foco fundamental es ayudar a la población vulnerable. Mi nombre es Jenny Mosquera Martínez, mi microempresa se llama Delis Marimar. Soy Jaramillo, me dedico a la guianza a Carrizalito, a observar las ranas. Listo, de una vez veamos nuestro primer invitado. ¿Cómo dominar las tasas de interés para mi beneficio? De este tema financiero hablaremos el día de hoy con Diego Martínez. Él es gerente y también fundador de Focus, Entrenadores en Finanzas. Diego, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos, ¿qué es una tasa de interés? Bien, Ed, qué rico estar acá, qué rico compartir con la audiencia de todos ustedes, los que se conectan en redes sociales, los que se conectan al canal de televisión, para hablar de estos temas importantes, de las finanzas personales y de las finanzas que mueven nuestras empresas. Cuando me preguntas qué es una tasa de interés, pues a veces las personas dicen, pero bueno, ¿qué viene siendo una tasa de interés? Pues realmente si lo denominamos como algo, podemos decir que es un porcentaje, un porcentaje de algo. Es un reconocimiento, es una cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido. Por ejemplo, si yo estoy invirtiendo dinero, pero por ejemplo, si yo estoy prestando, a mí me prestan el dinero, es el dinero que yo pago por utilizar una cantidad de dinero en el tiempo. Realmente una tasa de interés lo que hace es poner equivalentes dos valores en diferentes momentos de tiempo. Eso es una tasa de interés bien neta. Bueno, Diego, ¿y cuándo es el momento en el que se interactúa, una persona interactúa con una tasa de interés? Bien, es súper bueno esto porque muchas veces las personas dicen como, no, pero es que si yo guardo mi dinero debajo del colchón, si yo realmente no pido dinero prestado en ninguna parte, entonces yo no interactúo con la tasa de interés. Pero realmente sí interactuamos. Una es cuando presto dinero, ¿cierto? O invierto dinero. Esa es una manera que yo interactúo con las tasas de interés. Otra manera es cuando me prestan a mi dinero, porque obviamente ahí me lo van a prestar considerando una tasa de interés que debo pagar por el uso de ese dinero. Pero también es importante decirle a las personas que el solo hecho de vivir en economías que sufren de la inflación es estar interactuando con una tasa de interés, porque miren que a veces las personas hablaban como de, ay, es que yo hace unos 20 años con, no sé, con mil pesos me tomaba una gaseosa, ahora con cuánto dinero pues me lo tomo. O las personas que decían, no, yo con 50 pesos hacía un montón de cosas, porque es que el consumo de verdad de un producto difiere año tras año a través de la inflación. Entonces interactuamos todo el tiempo con las tasas de interés que han hecho. Bueno, ¿y cuándo es el momento ideal y especial para conocer una tasa de interés? Mira, es importante conocerla sobre todo desde el principio y es importante conocer para saber cuánto me van a pagar, por ejemplo, si yo estoy invirtiendo un dinero o también para conocer cuánto debo pagar si me están prestando un dinero. Entonces yo lo debo conocer al principio y debo conocer esa tasa de interés para poder saber cuánto voy a pagar, número uno. También para poder comparar tasas es muy importante ese ejercicio que a veces decimos como esta tasa estará alta, estará baja, no sé, pues una manera que tenemos para conocer es comparando las tasas como tal para tener claridad de cuánto pago efectivamente en interés. O sea, una cosa es la tasa de interés, pero otra muy diferente es realmente cuánto voy a pagar de intereses y ahí interactúa no solo la tasa de interés, sino también el plazo del tiempo que tenemos para eso y también para negociar esa tasa constantemente con las entidades y para saber si de pronto cumple los criterios de usura, para saber si de pronto me están cobrando más de lo que está estipulado aquí en Colombia por la superintendencia financiera de Yanet. En el imaginario popular existe la creencia de que rentar un vehículo para hacer turismo puede ser muy costoso. Acá le revelamos algunos detalles que le pueden hacer cambiar de idea. Estos hermosos paisajes del oriente antioqueño fueron el marco perfecto para un viaje con el equipo directivo de Rentarte, una empresa antioqueña, hija de Autolarte, que renta vehículos para uso personal, familiar y empresarial. Un grupo de colegas periodistas e influenciadores viajamos hacia el Peñol y Guatapé en estos tres carros. El paseo incluyó una caminata por el parque y las calles de Guatapé, con paradas para disfrutar de su hermosa arquitectura. Nos cautivó inmensamente este jardín en la Casa Cural. No podía faltar la visita al malecón para tomar unas buenas fotografías del grupo y, por supuesto, de los vehículos. También nos fuimos turnando para conducir los diferentes carros. La última parada fue en este sitio turístico, conocido como el Nuevo Peñol. Aquí aprendimos más sobre el modelo. Este modelo de alquiler de vehículos viene cogiendo mucha fuerza en el país. Hace 12 años, Rentarte nació en Autolarte, como una solución de movilidad para los clientes que dejaban el vehículo en reparación en nuestros talleres. Desde hace un tiempo para acá, el sector turismo ha incrementado fuertemente sus ventas y el desarrollo de este negocio y hoy el 70% de nuestros ingresos dependen de este sector tan importante para la economía. En síntesis, quedamos muy felices, como lo cuenta el humorista Juan Machado. Aproveche usted también. Miren este modelo de negocio tan bueno que están proponiéndonos para la gente. Yo creo que sea muy bueno aprovechar estas oportunidades para venir y disfrutar del turismo, del paisaje tan bonito que tiene Guatapé. El fotógrafo Maxías también estuvo muy feliz en el viaje. Fue genial vivir esta experiencia de hacer una rodada aquí por Guatapé, El Peñol, salir de Medellín y descontaminarse y disfrutar mucho paisaje. He registrado buenas fotos, he vivido lo que es sentir el paisaje en toda la comida de un carro, con amigos y realmente recomiendo porque va uno seguro y con toda la confiabilidad de una gran empresa que es Rentarte, que nos brindó este día tan espléndido para todos. Gracias a Rentarte por un día inolvidable con colegas y amigos y conociendo un modelo de negocios en turismo bastante interesante. Y aquí en Negocios en tu Mundo queremos destacar hoy una institución muy linda que estamos visitando y que combate el hambre. Y ya nos van a contar cómo. Gloria Arango del Banco de Alimentos de Saciar. Gloria, inicialmente, ¿qué es un banco de alimentos? Sí, Juan. Un banco de alimentos es una entidad que lucha contra el hambre y el desperdicio de alimentos. En Colombia tenemos 24 bancos de alimentos, que nuestro foco fundamental es ayudar a la población vulnerable. También existen muchos bancos de alimentos en todo el mundo que lo que queremos evitar es que se pierda el alimento y el desperdicio de este. Hoy nuestra invitación es a que no votemos al alimento, a que miremos que hay muchas personas que se mueren de hambre todos los días. Vemos en las noticias que nos muestran África, otros países donde los niños y las personas adultas se mueren de hambre. Pero si supiéramos que aquí en Colombia, en el país donde nosotros vivimos, muy cerca de nosotros, hay miles de personas que también se mueren de hambre. Entonces nuestra invitación es, únanse a estos bancos de alimentos. Trabajemos todos conjuntos para que así evitemos el desperdicio del alimento. Muy bien, Gloria. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de un banco de alimentos como este que estamos visitando hoy? Claro que sí, Juan. Nosotros tenemos, como todas las empresas, una parte administrativa, pero también tenemos dos tipos de voluntariado. Un voluntariado que son señoras que ya terminaron su vida laboral y quieren venir aquí a la fundación a ayudarnos y a ser útiles para la humanidad. Y nuestro otro voluntariado son las instituciones a las cuales nosotros también ayudamos, que tienen niños, adultos mayores y madres gestantes, que a su vez lo que ustedes están observando acá son donaciones que nosotros recibimos del agro y de varias industrias y varias empresas que no los donan, pero no vienen en este orden como ustedes los están viendo acá. Vienen productos próximos a vencerse o que no se pueden comercializar por alguna razón y lo que hace nuestro voluntariado institucional es venir, seleccionar el producto, así como ustedes lo están viendo, porque para nuestro banco de alimentos, nuestro lema fundamental es para el pobre lo mejor. Gloria, importante que nos cuentes cómo es el modelo para vincularse, para apoyar esta causa tan bonita de fortalecer este banco de alimentos que contribuye a eliminar el hambre del mundo. ¿Y qué tipo de donantes son los más adecuados? Claro que sí, Juan. Nuestros donantes son empresas, grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas, pero hay un foco muy fundamental para nosotros y es el agro, nuestros campesinos también. Hoy queremos hacerle un reconocimiento muy especial al campo, de verdad. Gracias, señores del campo, gracias campesinos, porque ustedes en vez de botar estos productos que muy seguramente por diversas razones no podrían comercializar, hacen posible que muchos niños, adultos mayores y familias que se acuestan todos los días con hambre tengan alimento en sus mesas. También hay otra manera muy importante de que los empresarios se unan a nosotros y es que no boten el alimento, que nos busquen en nuestras redes sociales y de esa manera hacen posible que otras personas también que no tienen alimento en sus mesas lo puedan tener. Créanme, Fundación Sasear los necesita. Necesitamos del apoyo de cada uno de ustedes. Es fundamental que nos unamos como país, como ciudad, como ustedes lo quieran llamar, para evitar el desperdicio de alimentos. Bueno, Gloria, es importante que nos cuentes finalmente cuáles son las formas de apoyar, porque, bueno, no solamente son materiales, insumos, sino que también tengo entendido que se puede dinero. Nosotros tenemos varias formas de que ustedes se unan a nuestro banco de alimento y nos donen. Una de ellas es a través de los productos no perecederos, arroz, garbanzo, lenteja, fríjol, y también es importante la proteína. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos en varias perisferias de nuestra ciudad de Medellín y tenemos templos comedores donde entregamos alimentos preparados para niños, madres gestantes y adultos mayores. Los niños están en un proceso de crecimiento y de nutrición que necesitan una buena alimentación. Nuestras madres gestantes para poder traer los niños al mundo también necesitan una buena nutrición. Y nuestros abuelos están en una etapa final de sus vidas donde necesitan ser nutridos. Otra forma también es ayudándonos con dinero económicamente. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos de la caridad y de la providencia y necesitamos que, para que nuestro banco de alimentos siga funcionando, para que nuestros vehículos se puedan seguir moviendo por toda nuestra ciudad y por todo el país, que tengan un buen rodamiento, que tengamos gasolina, que tengamos buenas llantas, etc. Ya ustedes que son empresarios lo saben. Entonces, ¿cuál es nuestra invitación de verdad? Únanse. Trabajemos juntos, con amor y por amor, para que haya menos desperdicio de alimentos y muchas más familias tengan la mesa servida y alimento en sus casas. Negocios en tu mundo están los eventos más importantes de la ciudad de Medellín y de Colombia. Hoy estamos en Expo Camacol 2022 y me encuentro con Alejandro Botero. Bienvenido a nuestro programa, Alejandro. Cuéntanos, ¿qué es Expo Camacol? Muchas gracias y un saludo muy especial. Expo Camacol es la feria de la industria de la construcción. Nosotros los que participamos en esta cadena de valor nos sentimos aquí como en nuestro centro de diversiones. Cada dos años en la ciudad de Medellín hacemos la feria por temas de pandemia. La última versión no la pudimos hacer de manera presencial. Pero aquí estamos hoy esperando a todos, a todos, a todos. Estudiantes, profesores, profesionales, técnicos, tecnólogos, comosos, maestros de obra, albañiles. Todos los que disfrutamos de esta actividad tan espectacular como es la construcción, tanto desde la ejecución de las obras como desde la provisión de los insumos y toda la gestión para el sector. Es un evento para ellos, para que disfrutemos y para que conozcamos qué se viene en nuestro sector en temas tecnológicos, en temas de recursos, en temas de insumos y en temas de gestión para nuestra industria. Muy bien. Esta es una feria que está abierta al público. Basta el día sábado. Todavía están a tiempo para que vengan a disfrutar de este entorno maravilloso de la construcción. Háganos la invitación entonces para Negocios en tu Mundo para que estén en esta feria. Miércoles, jueves, viernes y sábado. En semana hasta las 8 de la noche y el sábado hasta las 6 de la tarde. Los invitamos a todos para que nos acompañen en el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor de la ciudad de Medellín. Tenemos 320 expositores con sus productos, con sus servicios, más de 300 charlas académicas. Esperamos una gran cantidad de profesionales. Esto no es solamente ver productos, sino ver colegas, ver profesionales, aprender. Que sea un sitio de encuentro para todo el sector de la construcción. Los esperamos a todos. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Jenny Mosquera Martínez. Mi microempresa se llama Delis Marimar. Soy Jaramillo. Me dedico a la guianza a Carrizalito, a observar las ranas. Sí, mi nombre es Dagoberto Girón Rosero y mi emprendimiento es la pesca deportiva. Mi nombre es Diego González Valdés. Nacido y criado aquí en el territorio de Guachalito. Y mi microempresa son de caña. Todo lo que tiene que ver con los productos de la caña. Desde la siembra hasta elaborar los productos y la venta. Cuando yo era niña, empecé a experimentar las cocadas. Cuando ya pasé como una etapa más a la escuela, tocaba quedar como una donación a la escuela. Entonces lo que yo hacía era que me unía con otras compañeritas más y nos poníamos a hacer coca y la vendíamos a 100 pesos. Y lo que nos ganábamos por semana se lo dábamos como donación a la escuela. Y desde ahí entró como mi pasión por las cocadas. Esta zona la conozco desde muy pequeño. Aproximadamente conocí esto por acá. Teniendo por ahí nueve años. Que andaba con mi papá cazando. Nosotros víamos las ranitas en este sitio. Y como están tan bonititas y curiositas, siempre nosotros las observábamos de las ranitas y las codiciábamos. Y cuando formamos el grupo Guías Pichindé, en ella yo ya también fui guías. En este lugar están ellas y porque en los árboles están las orquídeas. Y entonces las orquídeas siempre están llenas de agua. Entonces ya logran colocar su huevo ahí para formarse a la cría. Por eso se consiguen aquí en esta parte. Este recorrido lo hago en aproximadamente cinco horas, en ida y regreso. El proceso de las cocadas es coger el coco, los pelos, luego inicio a rayarlo, luego monto la olla al fogón. Dependiendo de la cantidad de coco, así mismo le echo cantidad de agua y luego la panela. Después de eso pasa por ahí una hora, dos horas de cocción. Después que ya cocina, ya empieza a secar y a coger como digamos el punto. Empiezo a sacar por porciones y los tiendo en mi platón de madera. Mi empresa nace de mis ancestros. Desde niño, mis abuelos maternos trabajaban mucho la caña. Para mí la caña significa mucho. Ahora hace poco que estamos en crisis de las cosas que llegan de la ciudad, como el dulce, la azúcar y la panela. Me han llamado mucha gente de aquí de la región que si tengo la miel para venderles, imagínense todo lo que he podido tener por mantener mi traición. De la caña salen muchos productos porque desde la caña así como tal uno se la empieza a consumir hasta todas las bebidas que se hacen. Con el jugo de la caña se fermenta y ya se hacen lo que son las bebidas alcohólicas. El vinete, el biche, ya las otras bebidas, las botellas curadas o balsámicas y otras bebidas que se pueden preparar. Bueno, mi emprendimiento consiste en salir a disfrutar, a vivir esa experiencia hermosa sacando un pez del agua. Y es muy hermoso, es una cosa que le da a uno mucha emoción escuchar el sonido de la vara cuando pega el pescado. Esta pesca no es tan difícil, es emocionante. Mi emprendimiento, lo que es el son de caña, me ha traído beneficio a través del turismo. Yo creo que el turismo sea una forma de vida para la gente por acá. Es como un apoyo a muchas compañeras mujeres para que se motiven a ser una grande emprendedora. Muy bien, nos encontramos con Eurice Troya, ella es la CEO de Locatel en Colombia. Y pues bienvenidos a Antioquia con la apertura de seis nuevas tiendas. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y por, bueno, darnos la oportunidad de compartir con todos acá en Antioquia. Porque es nuestra segunda ciudad de Fuego Bogotá en Consumo a través de nuestra página web. Y tenemos apertura para todos los emprendedores locales que puedan exhibir sus productos, que puedan tener y que nosotros podamos ser partícipes del plan de crecimiento y de la estabilidad de ellos en el mercado. El emprendimiento local es tan innovador y de qué calidad de productos están presentando. La calidad te puedo decir que es una calidad muy, muy alta. Tenemos varias marcas en alimentación funcional y la alimentación saludable. Y para demostrar, pues aquí tenemos productos de grandes emprendedores de Antioquia y de Colombia en términos generales. No está separado por la región de origen del producto, sino por el prestigio y la calidad de la funcionalidad que tenga el producto. Es una alimentación saludable, es alimentación funcional de grandes emprendedores. Muy grato poder crear estos ambientes que complementan concretamente el portafolio que tiene Locatelli para el cuidado de la salud de todos nuestros consumidores. El emprendedor antioqueño va a tener en Locatelli estas nuevas seis tiendas que se van a aperturar la posibilidad de presentar nuevos productos, acercándose a Locatelli y presentando su proyecto. Absolutamente, absolutamente. Podemos manejarlo dependiendo de productos, si son productos perecederos, si son productos muy regionales. Podemos manejarlo exclusivamente para la región de Antioquia. Pero bueno, a nosotros nos gusta tener casi que un portafolio general. Entonces, esto no quiere decir que sea una limitante nada más para Antioquia. Esto podemos manejarlo en todos nuestros establecimientos en Bogotá y donde estemos. Pues bien, ahí tienen una gran noticia para Colombia, para la región. Y voy a decir, Troya, mil gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. No, pues muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Felices de nuestra inauguración el día de mañana con tres tiendas. Y es que podamos cubrir las expectativas de todos nuestros consumidores aquí en Antioquia. Muy bien, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este programa. Nos vemos en ocho días. Recuerden que estos contenidos ampliados los van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.